La primera pregunta que nos hacemos es si son caníbales. No, no lo son. El canibalismo, en el verdadero sentido de la palabra, implica un ataque a miembros de la misma especie. Estos seres no se matan entre sí, esa es la diferencia. Por otra parte, estas criaturas no pueden ser consideradas seres humanos. Tienen poca inteligencia y ninguna capacidad de raciocinio. Solo realizan movimientos básicos en base a reminiscencias de cuando estaban vivos. Según algunas noticias, estas criaturas son capaces de manejar utensilios. Sin embargo, puedo asegurar que son simples actos reflejos. Su coordinación es simple y primitiva. Sé de algunos animales que manipulan objetos con el mismo tipo de movimiento. A estas criaturas no solo les motiva el instinto, el puro instinto emocional. Su motor es el deseo de alimento. Eso le sostiene. No debemos pararnos a pensar si son miembros de nuestra familia o amigos, porque no lo son. No les quepa duda. No debemos para ni hacer tu pregunta.